¿Qué es la tasa de interés? ¿Qué es la tasa de interés en lugar de bajar la inflación la aumenta? ¿Cuál es su propia visión? Mire, es obvio que esto es una sin razón, esto no son medidas económicas, esto es una sin razón. No, no tiene, lo que están haciendo no tiene ni pie ni cabeza, lo que tienen que garantizarle al pueblo argentino es el abastecimiento de los bienes y servicios con precios o sin precios. Y no es que me estoy equivocando. El gobierno lo único que tiene que hacer es garantizar el abastecimiento de un pueblo urbano, que significa que satisface sus necesidades cuando va al mercado, el mercado en este caso es el almacén, el supermercado, el hipermercado, y encuentra los productos. Si el gobierno garantiza el abastecimiento, esto no va a pasar a mayores. Si no garantiza el abastecimiento, el final es indescriptible. Así que espero que tomen conciencia, todavía están a tiempo, hay algunos atifos de productos que empiezan a faltar, entonces uno ya se los viene diciendo hace 10 días, concéntrense en garantizar el abastecimiento. Déjense de hacer pavadas y garanticen el abastecimiento a partir de exigirle al secretario de Comercio que hoy, como el funcionario más importante de este gobierno, tenga los elementos para tomar sus decisiones. Y le digo al secretario de Comercio que duerma en la oficina, no tiene ni tiempo para ir a su casa. Tiene una oficina amplia, puede estar, que duerma en la oficina. Cuando él diga tengo garantizado el abastecimiento, ahí se vuelve a su casa. Como eso le va a llevar como 15 días, tiene su mujer que sabe dónde él trabaja, le lleva a la muda, se baña ahí, está ahí y no le va a pasar nada. ¿Está bien? ¿Usted hizo eso, Guillermo, en su tiempo? ¿Perdón? ¿Usted hizo eso en su tiempo, Diego? No, yo al principio entraba a las 4 de la mañana, pero yo no tenía 16 puntos de déficit fiscal medido contra el PBI. Ni teníamos CEPO, ni teníamos problema de déficit comercial. Nosotros teníamos una economía ordenada, teníamos los superávit gemelos. El término superávit gemelos es casi una adaptación de los famosos déficit gemelos que nosotros hicimos. Me tocó hacerlo personalmente. Mire, todo el mundo hablaba de los déficits gemelos. Y nosotros entonces empezamos a incorporar el concepto de superávit gemelos. O sea, fíjese la economía que nosotros teníamos. En esa economía la dificultad obviamente estribaba en cómo la señal de precios que se estaba dando en el mercado, porque estaban aumentando los precios a nivel internacional, sobre todo los alimentos, se trasladaban al mercado interno. Por eso tuve que recrear la Secretaría de Comercio. Yo recreo la Secretaría de Comercio porque la señal de precios que me viene del mundo es fenomenal. Yo llegué a tener la leche en polvo, se comió 500 dólares la tonelada cuando veníamos de un precio de 2.700. Entonces, si nosotros multiplicábamos esa señal de precios y rompía en el mercado doméstico al 100%, no se hacía un descalabro. Pero bueno, igual hay que garantizarlo, había que trabajar. Era una música que el mercado hacía rato que no escuchaba. Empecé a las 4 de la mañana. Varios, varios, varios meses yendo a las 4 de la mañana. En este caso no alcanza con ir a las 4 de la mañana, tiene que dormir ahí. Tiene que hacer de 300, como mínimo 300 llamadas por día. Como mínimo, ¿eh? Para que usted tenga idea, yo tenía de 60.000 a 100.000 visitas anuales. De 60.000 a 100.000. Esto es lo que es el trabajo de un Secretario de Comercio. Muchos empresarios obviamente eran los mismos. Porque cuando venía Arcor, venía tres veces en el año. Más venía a la mesa del maíz, a la mesa del trigo. Bueno, pero en total eran de 60.000 a 100.000 visitas que teníamos. Había reuniones de 500, 600, 700 personas que salen, ¿no? Cuando juntábamos la mesa del trigo, eran centenares y centenares. Déjeme preguntarle por qué usted ve esta amenaza de abastecimiento. El planteo es que los costos de reposición en la espiralización eventual de la inflación y el dólar haga que algunos fabricantes prefieran estoquear y no fabricar y vender al precio actual. ¿Cuál es el riesgo que usted le asigna que suceda desabastecimiento y cuál sería la causa? Porque usted tiene que tener hoy dos prioridades. Que las familias preserven su patrimonio y que las empresas preserven su stock. Siempre es preferible tener las empresas con stock que con los anaceles de la estantería vacía. Ahora, ¿cuál es el stock de las empresas? ¿Puede ser bienes finales o pueden ser bienes intermedios o insumos? Bien, es obvio que hay un flujo de ingresos, de mercancías a una empresa y de salida. Si se corta el flujo de ingresos, se corta el flujo de salida. Y esa es la decisión racional y lógica que están tomando los empresarios y las familias cuidando su patrimonio. Por lo tanto, el abastecimiento no estoy hablando del bien final únicamente. Ese es el límite. Pero si a la Edesma se le rompe uno de los principales productores de azúcar, hay unas máquinas enormes que lo que hacen es agarrar el azúcar y meterlo en la bolsa de un kilo. ¿Está bien? Esto no lo hace alguien manualmente. Bueno, si se rompe alguna pieza de esa máquina, tiene que estar garantizado que va a estar el repuesto. Y no es tan fácil. Muchas veces, cuando la situación está normal, esto está. Y cuando no está normal, se te rompe una pieza. Y te dicen, no hay que hacerla, que se llaman de Japón, de Alemania, lo que sea. Deposítenme 600 mil dólares y el resto cuando le entrego la mala pieza. Y vos haces los trámites de los 600 mil dólares y no está. Y por 600 mil dólares te quedas sin azúcar envasada. ¿Por cuánto te pensás que puede ser el stock de paquetes de azúcar de un kilo? Obviamente, el sistema capitalista es el más eficiente. Pero también es el que tiene que estar perfectamente sincronizado para que las piezas funcionen. ¿Por qué el sistema capitalista ganó, entre comisas, ese combate en la Guerra Fría contra la planificación centralizada? Y porque es mucho más eficiente. En el fondo es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente cuando la maquinaria funciona. El sistema capitalista es esa magia de que cientos de miles de personas que no se conocen entre sí tomen decisiones para que nosotros nos tomemos un café con leche. Y no estoy exagerando. Son miles de decisiones que se articulan a nivel mundial porque Argentina no tiene café. Pero es el interviento. Lo que usted dice, Guillermo, es que actualmente el sistema económico se parece más a la economía planificada y por lo tanto empieza a ser ineficiente porque, por ejemplo, puede estallar por una cosa chiquita como la falta de importación de una pieza. Claro, claro. Precisamente cuando vos las restricciones de la economía son tantas, que son las que usted mencionó. Obvio que la comunicación entre nosotros va del tuteo a llamarnos de ustedes. Nunca nos ponemos de acuerdo y hacemos las dos cosas al mismo tiempo. No, no, mantengamos el usted formal que queda más elegante. Claro, como queda más elegante. Entonces, cuando usted tiene un sistema como el actual, con miles de problemas en las empresas, producto de los inmensos desequilibrios de la macroeconomía, que usted describió de alguna manera. Imagínese la pobreza, la indigencia, el tipo de cambio, los distintos tipos de cambio, el déficit fiscal, la tasa de interés y así podríamos seguir. Bueno, esa economía que funcione, que pudiera usted ir a la esquina y comprar un miel, es casi milagroso. Usted sabe que lo escucha y me resulta muy interesante. Perdón que lo interrumpa a Guillermo. Yo no sé si usted sabe que yo fui secretario de la Cámara de Comercio Ruso Argentina en una época que me interesaba mucho en el momento de la salida de la economía planificada a la economía de mercado. Y la ex Unión Soviética tenía el ministerio más grande, el ministerio de planeamiento, GOSPLAN se llamaba en ruso. Y el punto central es que, bueno, planificar, ellos planificaban, por ejemplo, que este año el vestido de 15 iba a ser de color rojo, por ejemplo, a este nivel de planificación. Que lo que está tratando de hacer Sergio Massa se parece a la GOSPLAN, quiere planificar todo y es imposible. Lo estoy diciendo, obviamente es una exageración comparada con la GOSPLAN. No, es peor. Es peor. Ni siquiera intenta planificar. Las circunstancias le llevo a esto. Las circunstancias de los desequilibrios macroeconómicos son tan graves. Hoy estamos en situaciones macroeconómicas peor que cuando Alfonsín se tuvo que ir. Entonces, no le estoy diciendo que planifique todo. Le estoy diciendo que planifique el abastecimiento. Claro, pero el tratar de planificar, por un lado, la tasa de interés, por otro, la cantidad que importaba. No tiene posibilidad de planificar la tasa de interés con este desequilibrio macroeconómico. Por eso le digo, mire, cuidado. Los desequilibrios son tantos, tantos, que esto es un globo que cuando lo aprieta de un lado, se le va a explotar por el otro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Reducirse a su mínima expresión. ¿Cuál es su mínima expresión? El abastecimiento. Tiene que garantizar el abastecimiento. Para garantizar el abastecimiento es precio y cantidad. Precio y cantidad del bien, cuando podamos. Pero hay un bien que tiene que estar disponible y que son los dólares. Sobre todo se lo dije en junio del 2020. Planifiquen el sector externo porque los dólares se van a ir en autos de lujo. El banco central no está en condiciones de saber lo que es un rulemán. Usted me dice, no, ¿cómo no va a saber? No saben. Ellos no están en condiciones de saber cuáles son las piezas estratégicas que no tienen que faltar en la Argentina. Esa es la tarea del secretario de Comercio, por eso tienen que vivir en la oficina. Si usted se queda sin cubierta, si usted se queda sin alternadores para los camiones, no le van a funcionar los camiones. ¿Usted piensa que el presidente del banco central tiene esta aptitud intelectual de entender esto? Y además no tenía su función tampoco, ¿no? Y lógico, por eso no puede ser el que asigne los dólares. Pero ¿qué hace este gobierno? Piensa que el banco central es el que tiene que asignar los dólares. Cuando los dólares tienen que estar asignados a la economía real, porque por eso se llama servicio financiero. ¿Al servicio de quién? De la producción. ¿Quién lo puede hacer en el gobierno? Nadie. ¿Quién es el que se acerca para hacer esto por sus misiones y funciones? El secretario de Comercio. Porque yo le digo que es el funcionario más importante hoy del área. No porque planifica, sino porque ante la emergencia, estando la economía en terapia, es el médico que tiene que operar en ese momento. Operar no, no, de abrir el cuerpo, sino operar. Es el que sabe, el que va a recibir el llamado, el que va a recibir el llamado de Arcor, diciéndole, me falta esto. Y mañana no te puedo sacar tal producto. Lo va a llamar Molino y le va a decir, conseguime esto, porque si no me lo conseguí, tengo que parar la producción de fideos. Cuando usted empieza a pasar esas cosas, rápidamente eso llega a la góndola. Cuando llega rápidamente a la góndola del otro lado, se encuentra con un pueblo urbano, no rural. Urbano significa que usted resuelve sus necesidades en el mercado. Usted solamente en el bolsillo tiene plata. Si no hay un bien del otro lado, no lo puede, no hace nada con la plata. Es un papel de color. Por lo tanto, ¿qué tenemos que garantizar? Que tiene que garantizar el secretario de Comercio como funcionario más importante del gobierno. Que los elementos básicos de la supervivencia de los seres argentinos estén. Claro, cuando uno empieza a decir los elementos básicos de supervivencia. La amoxicilina. ¿Es un elemento básico de supervivencia? ¿Sí o no? Ah, bueno. De una amigdalitis, capaz que no se muere un chico, pero va a sufrir mucho. Tiene que estar la amoxicilina, porque si no, se te queda sin amoxidal. Y así una inmueble cantidad de cosas. Por eso el secretario de Comercio es el que entiende en estos temas. Y su metier es el que le va a garantizar a cada sector que estén los insumos básicos para que a su vez estén las producciones básicas y a su vez lleguen al mercado. Porque después tiene el problema del muchacho que dice me salvo yo. El insumo puede entrar, pero resulta que estoy esperando no sé qué cosa, porque después va a valer tres veces más. Bueno, también tiene que estar atento de eso. Por eso le digo que es el funcionario. Es un funcionario clave y el cual el resto del gobierno le tiene que dar los elementos para que resuelva esta situación. E incluso garantizar el abastecimiento, Jorge, aunque no tenga precio. Porque es obvio que la cabeza del secretario de Comercio no está preparada para abastecer el mercado sin precio. Y Moreno, a través suyo, le dice prepare su cabeza y los planes de contingencia incluso para abastecer el mercado sin precio en el sistema capitalista. Con lo cual ahí a usted también se le arma un desorden, ¿no? Imagínese, tiene que imprimir el diario del sábado y domingo que cada día está mejor y no tiene precio del papel prensa, ya del papel del diario. Pero el diario tiene que salir porque no va a dejar a los argentinos sin perfil. Guillermo, como le dije varias veces, usted tiene que hacer un talk show todas las noches y tendría mucho rating. Bueno, lo hacemos en su radio. Cuando usted me invite, lo hacemos en su radio. Me hacen huequito. Porque total, al gimnasio voy a la mañana. Pero no voy todos los días, ya no me da la edad, ¿eh? Y una sola acotación. Estaba escuchándola atentamente. Una hermosa columna hizo su periodista deportivo. Muy buena, muy buena. Me emocionó. Solamente quiero hacer una corrección. Esto cuando él describe, con todo cariño se lo hago, no lo conozco al señor. Cuando él describe el Napoli, no está describiendo la globalización. Vio que habló de un coreano, habló de esto, de un chocolate. Él no está describiendo la globalización. Él cuando habló del Napoli, está describiendo el nacionalismo de inclusión. No está describiendo la globalización. La globalización destruía las fronteras. Destruía. Él habló de las fronteras de cada país. Con una diferencia central. Todos somos hermanos, hijos de Dios. Por lo tanto, somos cada uno de su pueblo inmersos en la casa común. No que somos todos iguales. Por eso él describió, mire, mire, fue tan maravilloso que a través del Napoli describió la patria peronista. Gracias, Jorge, por su tiempo. Muchas gracias, Guillermo. Y lo despedimos entonces con la canción Night of the Tiger de Survivor. Siga haciendo gimnasia lo más posible. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y espero su llamado para el programa de la noche y lo voy a hacer con mucho gusto. Muchas gracias. Chao. Lumiors El смотрите un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Gracias por ver el video.